Buenas tardes Eduardo, buenas noches En principio consultarte qué balanza hacés respecto a esta participación de Colón en el marco de la Copa Sudamericana de los 180 minutos y el mismo interrogante se lo planteamos al profesor artético de Zamora cuánto gravitó el resultado conseguido en Varinas para hoy tener sellada esta casita de inmigración Bueno, voy a organizar Un balance de los 180 minutos en definitiva de la serie y cuánto gravitó el triunfo conseguido en Varinas para sellar esta participación Creo que el resultado en Venezuela no fue el definitivo no era el definitivo pero creo que habíamos conseguido una amplia diferencia en estas situaciones en estos partidos en estas fases de visitante y dos goles de diferencia me parece que es una diferencia importante entonces me parece que hoy jugamos con sabiendo que que estábamos ganando la fase queríamos ganar en nuestra casa pero sabiendo que la desesperación era del rival y creo que en los 180 minutos Colón se impuso tanto en el juego como en el resultado fuimos efectivos me da la sensación a mí de lo que me queda en los 180 minutos cada uno tendrá su parecer y está bien para Germán la pregunta bueno tu primer partido internacional en esta cancha convertís el gol que sensaciones tenés obviamente me imagino la alegría de haber vestido esta camiseta en este primer partido y además haber marcado si algo muy lindo me tocó sufrir mucho en el club me parece que es un premio a tanta constancia creo que que gracias a Dios pudo ser para que para que el equipo gane que era lo más importante para nosotros y nada creo que regañamos un buen partido una buena muy buena fase lo que hicimos en Venezuela fue muy bueno por ahí pudimos haber aumentado la diferencia ya creo que hoy dentro de todo manejamos bien el partido tuvimos bastante tendencia de pelota que era algo en lo que hicimos bastante hincapié así que nada ahora pensaron aquí Eduardo la pregunta tiene que ver con los errores y por allí la imprecisión que vi especialmente en los defensores cosa poco habitual en un equipo que que lo veo sólido defensivamente pero hoy se cometieron muchos errores y además muy imprecisos debido a que los errores en que en la fase defensiva fase de posesión si especialmente cuando tenía que salir por el lateral derecho por el lateral izquierdo por el centro sabíamos que que Prival se iba a parar de contra porque es un arma importante que ellos tienen de ataque entonces se nos iba a dificultar el progreso la progresión en el campo de juego al poner tanta gente en mitad de cancha es normal equivocarse y nos equivocamos porque insistimos en una forma y más allá del error después volvemos a insistir no nos quedamos con ese error y empezamos a hacer algo diferente los errores siempre van a estar y cuando un equipo propone es normal equivocarse y le damos la bienvenida al error porque seguimos insistiendo en lo que pretendemos y seguimos me da la sensación creciendo en ir evaluando en el partido por donde podemos progresar en el campo eso no nos detiene y después obviamente tienen una carta fuerte en lo que es el contragolpe el rival y sobre todo en el segundo tiempo a todo perdido iban a a desinhibirse un poco más y así sucedió pero fueron solamente 10 minutos o lo que pudimos notar ahí dentro del campo de juego después fue segundo tiempo sobre todo fue más parejo Eduardo te pregunto no puntualmente por el partido de hoy porque para mi sellan la serie con autoridad con comodidad más allá que el segundo tiempo manejó más la pelota del Zamora no generó peligro sino por los constantes cambios de un partido a otro y metiste 3 salvo el flaco Conti que era la vuelta fija digamos el reemplazo de Galván y si no crees que eso termina conspirando contra el funcionamiento del equipo siempre esas evaluaciones la haremos cuando finalice todo hoy tenemos si no tenemos los jugadores nos quejamos porque no tenemos los jugadores hoy tenemos los jugadores tenemos la la virtud que el plantel a mi creencia tiene diversidad en el juego por las características individuales individualidades individuales perdón y hoy sabiendo la diferencia también queríamos ver otros jugadores saber cómo se desempeñan y si lo hacen me van a seguir jugando eso es lo que queremos Eduardo decías destacabas algunos aspectos individuales y yo me quiero centrar en dos particulares de esta noche por lo menos de lo que yo vi hoy lejos el mejor partido Gonzalo Escobar tiempista manejando la pelota sabiendo cuándo proyectarse cuándo quedarse a marcar una opinión sobre eso y además una particularidad que está bien la cumplió la mayoría de los partidos jugando con un grande como Boca pero hoy Clemente llegó a las 100 presentaciones internacionales Gonzalo se está acomodando al equipo hoy hizo un buen partido como en su gran mayoría a mi entender a Clemente habrá que felicitar no sabía está bien Eduardo sobre todo en el primer tiempo se vio priorizando la tenencia en la posesión de pelota ¿esto fue estratégico más allá de no llegar a la zona de definición más allá de no tener situaciones claras de hoy o al menos no poder capitalizar esa tenencia ¿pero fue estratégico y un poco respaldado por el resultado que conseguí en Venezuela? sabíamos que el tiempo este partido en particular era nuestro aliado teníamos una buena diferencia entendíamos cómo atacar nos costó ser profundos el primer tiempo seguimos insistiendo y creyendo en una forma y sabemos que necesitamos mejorar porque van a haber otros partidos más adelante que vamos a estar con más dificultades y buscaremos cómo mejorar esas situaciones a la tenencia que ha tenido el equipo no encontrar situaciones claras pero bueno todavía falta estamos en la mitad del torneo y a pensar en lo que viene que estamos en un camino creo que importante Eduardo te quiero preguntar por un jugador en particular por Pablo cuando completó los 90 minutos volvió a tener ese rendimiento que le conocemos es importante para el equipo que él funcione bien así el resto termina acompañándolo también es importante porque sabemos la importancia de Pablo en el equipo y sabemos lo que nos puede dar entonces cuando él está bien se nota y bienvenido nos sigue dando variante para lo que pretendemos en el crecimiento más allá Eduardo de las cualidades de las cualidades en el medio y la variedad que tenés de jugadores hoy por qué le costó tanto imponerse en el medio a Colón especialmente en el final del primer tiempo no lo vi de esa forma pero me da la sensación que el primer tiempo Colón impuso su juego más allá de cualquier ataque rápido al rival no sabría decirte porque no veo lo mismo entonces no sabría cómo contestar Germán sentiste que el gol sentenció la serie por ahí los estaba dominando Zamora sin generarles peligro pero es como que les había quitado la pelota y que el gol digamos lo dejó absolutamente tranquilo porque de ahí hasta el final dominaron de vuelta ustedes si sabíamos que en el momento que concretamos un gol la serie está por ahí liquidada creo que se sintió también dentro del campo de juego empezamos a tener mejor la pelota con más tranquilidad por ahí con esa tranquilidad tendríamos que jugar siempre por ahí se puede por ahí no así que me parece Germán me gustaría que cuentes con tus palabras cómo viste la jugada del gol qué sentiste cuando la pelota entró qué sentiste en el trayecto que volvías a la defensa que todo el estadio te relacionaba y te pregunto si alguna vez de chiquito cuando recién asomabas a primera alguna vez soñaste de decir hago el gol y ganamos el partido con un buen mío como pasó hoy fue un momento muy lindo seguramente un momento que no había nunca en mi carrera ojalá que sea al principio algo muy lindo me parece que hay que seguir trabajando para que sea una cosa buena me parece que hay que seguir teniendo constancia en el trabajo que es lo primordial y nada fue como te dije un momento muy lindo un momento soñado como te dije antes creo que he sufrido mucho en este club he pasado por muchas cosas malas y creo que estamos tan bien que bueno lo llenaré así que que sigo este cambio ¿qué se siente cuando por ejemplo muchas veces hemos hablado con el entrenador con Eduardo Domínguez mencionaba continuamente el hecho de tratar de mejorar de corregir de crecer como equipo y la mayoría de las veces cuando se retoca la estructura del equipo se hace en función ofensiva ¿qué se siente con ese respaldo respecto al funcionamiento defensivo que viene mostrando el equipo? bueno me parece que que se ve que el equipo estaba muy comprometido a la hora de defender creo que no es solamente una virtud de los defensores ni de banqueros sino que de todo el equipo hoy los delanteros cada vez que le presionaron a todos los defensores de ellos y hacen que sea mucho más fácil para nosotros porque la plata lleva un poco más sucia y nos facilita un poco las cosas así que me parece que es premio de todo el equipo y me parece que ese es el camino Eduardo hoy Juanca creo que cumplió le había tocado estar como jugador número 19 el partido anterior ¿querés que él puede rendir más de acuerdo a lo que le diste hoy más allá de haberlo probado en diferentes posiciones jugando ahí de volante por izquierda? veremos los partidos todos son diferentes el rival sus características lo que pretendemos para ese partido si pretendemos ampliar el campo jugar por dentro va a ir variando lo que tiene Cristian es lo que tiene la versatilidad de adaptarse bien por derecha por el centro por izquierda tiene buena lectura de juego entonces nos permite ir variando porque eso no creemos que puede funcionar para el buen ataque que pretendemos